¡Hola, viajeros! Si alguna vez has soñado con viajar por el mundo, pero no sabes por dónde empezar, o si ya eres un amante de las aventuras, este vídeo es para ti. Hoy te traigo cinco libros de viaje que no sólo te inspirarán, sino que despertarán tu espíritu aventurero. Comenzamos con Atlas Obscura. Este libro es una guía para los aventureros curiosos que buscan explorar los rincones más extraños y ocultos del planeta. Desde catacumbas en París hasta islas deshabitadas, este libro te lleva a sitios que jamás imaginaste que existían. Si hablamos de clásicos, no podemos dejar fuera La Vuelta al Mundo en 80 días. Este libro nos lleva a una frenética carrera alrededor del mundo con el intrépido Phileas Fogg, un clásico que sigue inspirando a viajeros de todas las edades. La siguiente parada es The Catch Me If You Can. Esta autora es la primera mujer afroamericana en visitar todos los países del mundo. Sí, todos los países. Sin duda, un libro que inspira a romper barreras y perseguir tus sueños. Pasamos a una historia más profunda y emocional con Shantaram. Esta novela nos lleva al corazón de Bombay, donde el protagonista, un fugitivo, encuentra su redención en medio de una ciudad caótica, pero vibrante. Y cerramos con un viaje épico. Los viajes de Júpiter. Este libro relata el viaje en moto de su autor alrededor del mundo, cruzando continentes y conociendo diferentes culturas. Y ahí lo tienen, amigos. Cinco libros de viaje que no solo te inspirarán a recorrer el mundo, sino que te harán sentir parte de cada historia.